Atlanta, Georgia Hogar de la bebida carbonatada más vendida del mundo Se vende en 200 países Ninguna otra empresa del planeta produce, envasa y distribuye refrescos a una escala tan asombrosa Así que, ¿cómo lo hace? El refresco más famoso del mundo sabe exactamente igual Tanto si se abre en Marsella, Bombay, Corea o el Cairo Sin embargo, los ingredientes exactos son un secreto celosamente guardado Se ha escrito mucho sobre este éxito de ventas e incluso se ha recreado en películas Pero a pesar de originales películas como esta, la receta sigue siendo un gran misterio Lo que sí sabemos es que fue inventada en 1886 por el químico de Atlanta John Pemberton Y que incluía vainilla, azúcar, jugo de limón y extracto de nuez de cola Cualquiera que sea la receta, es sin duda la mayor sensación entre los consumidores de todos los tiempos Y para satisfacer la demanda mundial, no tiene una fábrica, ni siquiera 50 Tienen no menos de 900 por todo el mundo Cada una como esta factoría en Atlanta Que tiene lo último en tecnología automatizada El primer paso de la producción de la cola es mezclar los ingredientes El jarabe secreto llega desde una planta central de mezclado y se diluye con agua Se añade edulcorante y el líquido dulce y sin gas se bombea hasta las líneas de producción Diariamente la fábrica utiliza 3.250.000 latas de aluminio Todas y cada una son un recipiente a presión Deben soportar 620 kilos pascales, casi 3 veces la presión de un neumático de auto Primero las latas se ponen boca abajo para recibir un chorro de aire ionizante Ahora están ultra limpias y listas para el llenado Pero el jarabe aún está a unos cuantos millones de botellas de distancia de ser el producto final Y el gas que da efervescencia a las bebidas con gas es el dióxido de carbono Una máquina de carbonación de alta presión solubiliza el gas dentro del jarabe sin efervescencia Las latas de refresco se enfrían a 5 grados para evitar que la efervescencia de CO2 salga por fuera Ahora estamos a una carrera para sellarlas antes de que la mezcla se quede sin gas Así que lo siguiente es pegar el reborde de cada tapa para crear un sello hermético Lo que asegura una satisfactoria explosión de burbujas al tirar de la anilla Las cifras de estas máquinas son asombrosas 2.200 latas por minuto Eso es una bañera de cola cada 20 segundos A esta velocidad algunas se llenan hasta el borde Las que no dan la talla son expulsadas de la línea El aire húmedo de Atlanta puede provocar que se forme condensación en las latas frías Por lo que se bañan a 34 grados y después se secan completamente con aire El resultado, latas sin condensación, templadas y secas Que no empaparan sus embalajes de cartón El paso final es distribuir la bebida por todo el mundo Pero no se cargan aviones y barcos para realizar viajes de larga distancia Simplemente existen fábricas por todo el planeta